Bueno, su nombre... Ah, usted también. ¿Cómo le va, señor? Yo me lo he recibido. Usted también tuvo que tener... Hablo con el maestro. ¿Su nombre y qué comunidad? Mi nombre es Tejada Abelino, soy cacique de la comunidad de Guichilla del Colorado, 2004, Departamento Ramondista. Y estoy muy contento de ver a mis hermanos de otras comunidades, de las cuatro etnias que están presentes. Y más con los que acompañan, que vinieron con mis hermanos de Buenos Aires. Y no sé cómo están... Córdoba, Nelson Vilta. Esta voz, Nelson Vilta, está presente en este encuentro, Primera Asamblea del año 2015. Nosotros estamos viendo de que estamos buscando una organización entre los cuatro etnias indígenas. Por eso nosotros llamamos el Pueblos Indígenas, la organización Pueblos Indígenas. Que nosotros estamos pensando de ir avanzando para más adelante, Tanto que se habló en otras posibilidades para que nos facilitan recursos, para que sigamos a hacer las reuniones, convocamos allá y otras comunidades. Y porque nosotros sentimos que por el momento parece que no tenemos protección. Y ahí es donde salió el pensamiento del indígena de que se nombró esa comisión, que es la juventud, que eso significa muchas cosas. Y yo me siento muy contento de ver a mis hermanos, porque ellos vinieron a hacer esfuerzos para llegar hasta donde yo vivo. Y esta comunidad, donde fue el 28 de octubre del 2014, que nosotros fuimos reprimidos, porque la policía nos atacaron, porque reclamamos nuestros derechos, que el criollo no tiene que alabrar el terreno. Y nosotros no cometimos violaciones, sino que simplemente fuimos a reclamar y queremos hablar, queremos llegar a un diálogo. Pero lo que nosotros ganamos es la cárcel. Nosotros tuvimos cárcel dos meses y nueve días que tuvimos cárcel con cuatro hermanos. Sí, yo fui a visitarte la cárcel y después de visitar la cárcel y denunciar estas situaciones y estos atropellos a tu comunidad y a otras comunidades huichí, nos atacaron, nos quisieron sacar las cámaras, golpearon a alguna gente que venía con nosotros. Y después de eso la denuncia se hizo en diputado, en la Cámara de Diputados, en Buenos Aires. La Cámara de Diputados dijo que iba a venir a Formosa a registrar y a hacer el relevamiento de denuncia. Iba a hablar también de tu caso. No se hizo nunca eso, eso fue en agosto y estamos en enero del 2015, el otro año. No se hizo nunca. Hay gente que no tiene que ir a la presa, pero se va a la presa y hay gente que sí o sí tiene que ir a la presa y no la llevaron a la presa. Entonces uno siente como ser humano, de que volviendo, uno se acuerda cuando una persona, uno va a doler cuando lo tratan así. Entonces cuando uno ve pensando otras cosas, cuando uno toca la parte de la religión, que uno cree en ser religioso, y el Cristo murió por nosotros, que él no, él aguantó mucho lo que las otras personas que no han querido a él. Y esa persona no es una persona que viola las leyes, porque él es realmente, él es el sabiduré, él es el dueño de todo el entendimiento, todo eso. Todos sabemos, pero bueno, y esa vez nosotros sentimos muy mal, y esa vez yo me fui preso, y yo tengo una resolución de que la provincia me reconoció, que yo soy el presidente de la asociación civil, que es Arturte San Martín, y además, más allá de que los que vinieron, y si en los elevamientos estamos listos, en el caso de autoridades del INAI y del ICA, de la provincia de Formosa, ellos violan derechos de la asociación civil, ellos no respetan. Y ahora yo me quedo dudo de que tengo que ir averiguando, no sé cómo quedó, porque... ¿Tu causa? Porque mi causa, hasta ahora, mis abogados manejan, y mis abogados dicen que ellos se frenaron, pero primero los días de febrero se van a abrir el causa, y no sabemos de qué fecha nosotros vamos a ir al juicio, porque no sé si van a ser en Formosa o en Buenos Aires, no sé dónde nosotros vamos a tener... Incluso te presionaron a vos para que dejaras tu propio abogado. A mí me presionan, me ofrecieron muchas cosas, que tengo que dejar de poderme esquinar la tierra, pero cuando yo estuve en cárcel, los del gobierno vienen, me visitan, me traen saludos, quieren que yo haga una carta para enviar a Cristina, y otra carta tengo que enviar al gobernador, que es Gildo. ¿Qué siento? Yo le dije, no voy a hacer carta porque Gildo me conoce, tanto que él dice que él me conoce. Sí que él me conoce porque en los actos yo cruzo y saludo porque uno siente que esta persona, él es el que conduce la provincia, y ese poder que tiene, nosotros le dimos lo que él quiere aquí el año, porque nosotros votamos por él. Y bueno, no hice carta, no hago nada. ¿Qué querían que dijeran esa carta? Esa carta quiere que yo escriba una carta y pido lo que yo necesito. Entonces yo le dije el mandato... Que él ya sabe. Él sabe, yo le dije a la persona que me habló, yo le dije, bueno, decíle a Gildo que tu compañero Tejada Belino quiere que usted dé la libertad. Hablarle al juez y hablarle con el jefe de la alcaldía que hoy nosotros tenemos que tener la libertad. El tipo no le gustó. No sé si es cierto lo que él dijo, pero... Digamos que él te dijo, escribir en la carta lo que quiere, y vos le dijiste, bueno, yo lo que quiero es la libertad. Y ahí no le gustó. Ahí no le gustó a la persona. Él dijo que el gobernador mandó para que él me hable, le dije lo que yo necesito, y dije, quiero la libertad cuando estoy afuera, que venga, que nos vamos a sentar y vamos a dialogar. Y hablamos en libertad. Pero lo que más urgente quiero ahora es la libertad, y mis hermanos. Entonces al tipo no le gustó. Después digo, cuando estoy afuera, sí, viene político, cualquier político, voy a estar recibiendo más tranquilo. Pero en este momento yo quiero libertad. Porque a mí me encierran, y yo siento que no hago nada, hermano. Y aparte tenías un hermano que estaba detenido, esposado y en el hospital. Sí, en el otro... Y tenías otro hermano que estaba prófugo, porque también lo querían detener. Claro. Después hay muchos comentarios de que lo que dicen, de que el orden del gobierno, cuando nosotros estuvimos presos, Isaías López, él dijo, el gobierno quiere que el hermano que se quede, que es Evil Tejada. Ese hermano, Isaías dijo, lo tiene que pillarle y sacar los brazos y los carnes, hay que tirar el agua. Eso es lo que él dijo, Isaías. Estaba diciendo que hay que matarlo. Claro, que hay que matarlo, dice. Eso es lo que dijo Isaías, pero él dijo que el gobernador dijo así. ¿Propio gobernador lo dijo? Hay que matar a ese hermano que quede, hay que matarlo y sacar los carnes, hay que tirar el agua. Eso es lo que él dijo. Ahora, si hay otros pruebas, él tiene que declarar, porque él dijo así. ¿Un enviado de infrán? Claro, son un enviado de infrán. Entonces yo, por el momento, los abogados lograron que nosotros tengamos la libertad, pero la causa sigue hasta ahora. Y no sabemos hasta cuánto, hasta dónde vamos a llegar. Pero lo que yo tengo entendido es que Isaías fue muy pagado. Lo entregaron un maletín, no sé cuánto pesa y un camioneta. ¿Quién es Isaías? Isaías López, es un indígena del Potrillo. ¿Que no pertenece al ICA? Él es el empleado del ICA. ¿Y el ICA, que es una institución de comunidades originarias? El ICA es Instituto de Comunidades Aborígenes, que ese instituto tiene que acompañar siempre a los indígenas. ¿Pero no lo hacen? Pero no lo hacen, igual que el INAI. ¿Son los que vienen a amenazarte? Son los que vienen, ellos son los que arman los órdenes, que hay que reprimir a los indígenas, que cuando hay corte de ruta, los aborígenes quieren reclamar su derecho, entonces la autorización viene a través del ICA y del INAI. Eso es lo que nosotros manejamos esa información, todos sabemos, no solo yo, sino que casi en todo Razabuichi, Kompilaga y otros Razama, nosotros estamos sufriendo a través de esa institución, que dicen que esa institución es de nosotros, es nuestra. Pero todo lo que está dentro de esa casa nosotros no manejamos. No sabemos cuántos proyectos entran al año, al mes, cuántos cupos manejan, mientras que nosotros sufrimos sin casa, sin edificios, escuelas, estamos muy pobres. ¿Y tu hermano, que es agente sanitario, después no recibe más medicamentos? Mi hermano, él es agente sanitario, que viene trabajando hace 10 años, que hasta ahora no tiene sueldo. Pero hay gente que al gobierno le pagan para que hable la mala de las otras personas, o sea, mismos indígenas. Uno hace una reunión, viene una persona como vigilante y le transmite enseguida nomás lo que uno habla. Eso es lo que aparece mucho ahora. Hay gente pagada del gobierno, son vigilantes, pero esas personas creen que más allá ellos se van a beneficiar todo eso. Y hay gente que no quiere luchar, pero más allá lo tiene miedo. Tiene miedo que el gobierno le van a quitar todo lo que él tiene. Todas esas cosas nosotros nos pasan de sonido. Y hasta ahora, como dije, vuelvo a repetir el caos, hasta ahora sigue. Y nosotros lo que estamos esperando es el juicio. Y no sé hasta dónde vamos a llegar, pero de aflojar, yo no voy a aflojar hasta ahora. Yo mantengo así y voy a seguir luchando. Y voy a seguir apoyando lo que las personas que yo esté viendo aquí, estas personas luchando, no para solo las personas, sino que lucho para todo. Bueno, esta organización es justamente para eso. Esta organización es justo para eso y yo me sentí muy contento porque ahí coincide lo que estoy pensando. Yo no quiero ir solo. No es que tengo miedo, pero no quiero ir solo porque hay muchos indígenas en toda la provincia de Formosa. Y aparte de hacer siempre te golpean a vos, porque son más conocidos. A mí me golpearon y yo soy la persona más conocida. Y hay gente que me conoce por internet, porque yo contacto con otras personas. Y aparte te vinimos a ver, te vinimos a visitar acá. Y ahora estoy muy contento por esta primera vez que usted viene a visitarme. Que no fue la cárcel. Claro, que esta no fue la cárcel, pero como que uno siente que todavía uno está adentro, pero ya uno está en la puerta y no me dijo. Así que bueno. Ah, y aparte no nos olvidamos de vos. Sí, no, en ningún momento no nos olvidamos. Así que bueno, gracias por su visita. Y gracias por esto medio que usted puede difundir. Que en otras organizaciones puede escuchar mi voz. Y esta es mi voz. Gracias. 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 Gracias.